Es el arte popular Que une a todos los pueblos del Paro y toda Latinoamérica Con la voz que expresa sentimiento y pasión ¡Viva, maya, tu gotita de amor! Me alejo de tu lado y no sé por qué Ya me voy de tu vida por no ser rosa No encuentro el motivo que no sé paro Quizás tú fuiste malo con mi corazón Pienso que son las dudas Tal vez me desconfianza Lo que me atormenta Y me aleja de ti Yo me sentía dichosa cuando estaba contigo Como dentro de mi alma No confiaba en ti Hoy me alejo de tu lado Hoy me marcho para siempre Porque no mereces mis lágrimas No vale la pena seguir sufriendo Ya no Ya no ¡je�! 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 ¿Y cómo suena esa guitarra? ¡je�! ¡yn!! ¡je�! ¡je�! Me alejo de tu lado y no sé por qué Y ya me voy de tu vida por no ser presente No encuentro el motivo que nos separó Quizás tú fuiste malo con mi corazón Y como dices de corito Pienso que son las dudas, tal vez mi desconfianza Lo que me atormenta, que me aleja de ti Y yo me sentía dichosa cuando estaba contigo Pero dentro de mi alma, yo confiaba en ti Y te baila la gente bonita En el centro, en el oriente Y en todo el sol peruano Así, así, así Pienso que son las dudas, tal vez mi desconfianza Lo que me atormenta y me aleja de ti Y yo me sentía dichosa cuando estaba contigo Pero dentro de mi alma, no confiaba en ti Que baile, que goce, que goce, que baile Toda la solteridad Y yo me atormenta y me atormenta y me atormenta Y yo me atormenta, que me atormenta y me atormenta La oroya, la bella targa ¡Y las chicas lindas! ¡Allá en la selva central! ¡Liomaracé! ¡Pichanaki! ¡Chenchamayo! ¡Achapapa! ¡No!